La gente se concentra mucho, o por lo menos en este momento, en los quilombos fuertes. ¿Qué es lo que más pasa? Claro. Entonces, digo, no era el momento para hacer algo tan arriesgado. Porque si las cosas solas se hubiesen acomodado. Pero bueno, entiendo que quizás quiso tomar una decisión un poco más... O mostrarse él más como jugador y no tanto como... Claro, como... Yo le dije la vez pasada, le digo, amigo, te estás concentrando mucho, como que para vos lo más importante es la prueba de líder y el juego más importante es el juego que está puesto ahí en el cartel. Tenía que pensar un poco más en ese juego y no tanto en todo el tiempo, en el líder, 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 líder. Obviamente que ganarlo siempre, pero... Y Sabri, ¿cómo está? Bien. No, Sabri me dijo que también se lo imaginaba. Tipo, ella me venía diciendo, mira, vos sabés que capaz que me metan... Yo le decía, no creo, no creo, no creo, y después pensando, te digo, sacamos conclusiones esas de que había posibilidades de que haga eso. Y por lo mismo que me dijiste vos y por lo mismo que me dijo él, tipo, la misma estrategia. Pero no, 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 yo no lo esperaba. Sabri no, obvio que tampoco, tipo, porque nosotros nos sentimos cómodos con ustedes. Le digo, bolada, le digo, bolada, le digo, ¿qué onda? Y me dice, está todo bien, pero quiero ver si yo lo hubiese hecho, o sea, cómo se lo hubiese tomado. Le digo, no lo piense de ese lado, o sea, no lo hace con esa intención. Yo, yo creo que se va Ema Ocata. Para mí se va Ema Ocata. Ni siquiera hago, o sea, Ema Ocata. Hay que ver qué es, que... ¿Va a estar más y el...? Yo sí se lo dije a Ema, hoy hablé con Ema y le dije todo lo que pensaba, de cómo vi que él había cambiado estos últimos diez días, que lo veía raro, lo veía muy de mal humor a veces, que le ha visto algunas actitudes con algunas de las pibas, que es medio agresivas. Y ahora Ema está re tranqui, cambió cien por ciento. Sí, sí. Se nota, viste, que como que a lo mejor tiene miedo, no sabés. Pero nada, hablé un poco de eso y noto que está un poco asustado. Sí. Y sí le dije. O sea, se nota porque... Se nota porque él nunca fue así. En cambio, yo lo que pienso es que yo soy, yo sigo siendo como soy siempre. Tipo, si algo me molesta, siempre se notó mi cara o siempre me adhilo o cosas así. Tipo, no solamente porque estoy en placa. Pero después hay gente que cuando queda en placa se nota que cambia. Isa cambió. Sí, Isa cambió un montón, amigo. Isa cambió y se enojó con todo el mundo, con que me votan, no voy a hacer más nada porque yo les cocino. Y le digo, boluda, ¿pero qué tiene que ver? O sea, el juego es algo totalmente distinto. Y vos no podés pretender que la gente no te vote acá porque vos hacés algo. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, boluda. Yo del cuarto, de nosotros, nunca voté a nadie todavía. Nunca. No, yo el miércoles, el sexto que pasó, yo lo voté a Emma. Bueno, yo una sola vez. Yo voté a Carla y voté a Emma. La primera semana o la segunda le di un punto a Joel. Un punto. Nunca más voté a nadie más del cuarto. No, yo voté solamente a Emma. Pero por esto, porque sabía que todos iban a votar a Cata y a Agustina. Sí. Y porque los primeros dos votos se los di a Carla y se los dije a Chula. Pero en la nominal le dije, Chula, yo te voté porque vos me dijiste que te querías ir. Claro. Y cuando voy y doy la explicación le digo, mirá, sé que se quiere ir, así que quiero dar la posibilidad. Así que, y nada, me agradeció, me dijo gracias. Y después a Emma por todo esto, yo le vi tener actitudes muy agresivas, boludo. Sí, sí, yo también. ¿Sabés qué pasa? Actitudes agresivas con pibas, boludo. Sí, sí, sí. Todo de acuerdo. Una cosa es que se haga el loco conmigo. Entonces le dije, le digo, boludo, hoy cuando hablé, hablé después del gimnasio, después de entrenar, le digo, ¿sabés por qué estoy teniendo esta charla con vos? Porque yo no quiero que vos te vayas el domingo. O sea, mi posición es que se vaya a Catalina. Sí, ojalá. No quiero que te vayas. O sea, ahí más cuando lo voté, no lo voté pensando que había la posibilidad que siga, porque sabía que para mí si iba Chula o Cata. Sí. Ahora que está la posibilidad, yo te quiero blanquear las cosas, te digo, para mí, hace diez días que estás teniendo arranques de, estás teniendo cara de horto a la mañana que tratás mal a cualquiera que te habla. Cuando te vas a dormir te convertís en otra persona y yo lo entiendo porque... Porque es lo que es él, ahora se nota que él está por ahí actuando más tranquilo porque está en placa, pero es lo que es él. Sí, pero boludo, cuando me senté a hablar, me habló igual, igual, así, tipo, así, como ahora, le digo, ¿por qué no podés ser así la mayoría del tiempo? Yo entiendo que vos tengas que hacer tu show o mostrarte como vos querés y te rebanco, porque cuando estás apagado en las fiestas, soy el primero que viene y te dice, che, dale, activá, bailá, lo que sea. Pero digo, en el resto, en la diaria, no es necesario que haces el personaje de me hago el ofendido por esto, hago el drama por lo otro, voy y le cuento algo, después vengo y te cuento algo, después me entero que dijiste una mentira mía. Todo ese puterío, a mí la verdad me rompen mucho las pelotas. Porque digo, yo puedo tener una, me puedo sentar a hablar con Cata, me puedo acostar ahí en la gama con Juliana Jodía, pero yo sé en la gente que puedo confiar acá dentro. Sí, está cual, vos decís separar las cosas. Yo pensé que vos eras una de las personas en las que podía confiar y la verdad que últimamente vengo notando que no. O sea, como que estás, claramente estás hablando boludez, estás diciendo cosas atrás mío y eso me rompe las pelotas. Entonces nada, lo hablé con él, lo recontraentendió. ¿Quién nunca te citó? Yo justo me hice la dejo. Julita, gracias. Me había olvidado que lo tenía acá. Y nada, lo hablé con él, todo, lo recontra. Me agradeció por la charla, pero bueno, nada, era como que lo había visto muy errático, muy cambiante. Sí, todos lo veníamos notando. Era obvio que en algún momento iba a pasar algo así. Y le dije, otra cosa que le dije fue, le digo, la reacción por un lado es desmedida, pero vos también hiciste cosas boludez para buscarte esto. O sea, tampoco es que no sabés qué pasó. Ah, vale. No te hagas el boludez. Si no, no hubiese pasado lo que pasó. Claro. Claramente. O sea, hacete cargo también. Y le dije, no creo que sirva hacerte la víctima todo el tiempo. No sos víctima de nada, bolude, vos también tenés tus actitudes. Qué sé yo, no sé. Puede ser que, que bueno, que sigas así, tranquilito, así se queda. Sí, sí, por lo menos así es tan tranqui. Charla, tranquilo, no se enoja.